y analizamos ahora este problema que tiene que ver con equilibrio químico dice para el equilibrio, viene esta reacción, 2NO2 gaseoso está en equilibrio con el monóxido de nitrógeno, 2 monóxido de nitrógeno más oxígeno gaseoso y vienen 4 anunciados, alguno de ellos es correcto y todos los demás son incorrectos entonces vamos revisando de uno por uno, lo primero que nos dice bueno, antes de ver las respuestas, primero hay que ver que está balanceada la ecuación entonces si vemos el nitrógeno, están entrando 2 y salen 2 por acá entonces el nitrógeno sí está balanceado y de oxígeno están entrando 4, aquí salen 2 y aquí salen otros 2 entonces sí está balanceada, ya que verificamos eso entonces ahora sí, vamos con la primera parte, Kp lo que nos dice la respuesta es Kp es igual a Kc y si recuerdan la ecuación que relaciona a esas dos constantes de equilibrio pues es esta, donde esa delta N es sumatoria de moles de productos menos sumatoria de moles reactivos si regresamos si pongo aquí la sumatoria de moles de productos, pues hay 3 y acá pues nada más hay 2 entonces delta N para este problema en particular es 3 menos 2, es igual a 1 entonces Kp es Kc por RT entonces no son iguales si no recordamos la ecuación entonces antes de decir si no recordamos de dónde sacamos eso esta respuesta no es cierta y si no recordamos la ecuación lo que sí podemos recordar pues es la ley de acción de masas y decir, bueno, Kp es nada más si lo hacemos en presiones pues sería la presión del monóxido de nitrógeno elevado al coeficiente estequiométrico déjeme escribir la ecuación otra vez aquí antes de hacer esto 2NO2 gasioso es 2 2 monóxido más oxígeno entonces esa es la reacción y podemos entonces ahora sí escribir el equilibrio como ley de acción de masas usando Kp presiones parciales puesto que estamos en gas sería la presión parcial del monóxido elevado al coeficiente por la presión del oxígeno elevado al coeficiente que sería 1 entre la presión del dióxido perdón, aquí es presión presión del dióxido elevado al coeficiente estequiométrico que sería 2 y podemos movernos entonces usar la ecuación del gas ideal y definiendo que entre B pues no es otra cosa que una concentración y sería P entre y entre Rt entonces de esta ecuación en general podemos aplicarla para todas las especies es decir podemos decir la presión parcial de I es SI por RT entonces voy a aplicarla esto en los tres términos y lo voy a seguir haciendo se lo voy a dejar esto que fue lo que usamos voy a seguir haciendo acá arriba entonces sería Kp sería entonces concentración del monóxido al cuadrado por RT al cuadrado concentración del oxígeno por RT entre concentración del dióxido al cuadrado por RT al cuadrado aquí pues van a eliminar estas y vamos a obtener esta ecuación por RT esta parte de aquí pues no es otra cosa que Kc y de ahí entonces obtenemos que Kp es Kc por RT que es esta una ecuación que usamos son diferentes Kp y Kc por eso la primera respuesta está es equivocada luego dice en Cisob la respuesta a veces favorece la obtención del monóxido de nitrógeno al aumentar la presión y al aumentar la presión lo que debemos a ver es que la reacción se desplaza hacia donde hay un menor número de moles totales los totales pues ya los usamos acá hay tres en los productos y dos en los reactivos entonces ya aumenta la presión la reacción se va a desplazar hacia la izquierda porque hay menos moles entonces tendría que desplazársela hacia la derecha para que el inciso B fuera cierto o la respuesta B está mal y la respuesta C dice se desplaza a la izquierda al añadir oxígeno si vemos si vemos si vemos esta expresión voy a borrar todo entonces lo voy a dejar la reacción y mi constante equilibrio entonces aquí está la constante equilibrio y lo que te relaciona pues son las presiones parciales de acuerdo pues con esta expresión que ves aquí si tú estás en equilibrio y perturbas en este caso te dice pues estamos en equilibrio pero qué pasa si agregamos más oxígeno es decir qué pasa si este se incrementa se va a buscar alcanzar un nuevo equilibrio pero el valor de la constante no lo has modificado porque no se habla de un cambio de temperatura entonces la constante sigue siendo la misma por como está escrita la ecuación si aumentas si aumentas el algo que está en el numerador pues la reacción tiene que hacer algo con el denominador para mantener esta parte constante y si estás incrementando este forzosamente se tiene que incrementar también la presión parcial con respecto al valor que tenía originalmente en el equilibrio entonces si estás en equilibrio voy a borrar estas cosas si estás en equilibrio la presión parcial de cada uno pues está en equilibrio y está fija en cierto valor y tú adicionas lo que estamos viendo es pues si sube la presión va a subir también la presión del reactivo entonces la reacción se va a desplazar hacia la izquierda y es precisamente lo que dice la respuesta la respuesta es correcta y finalmente la respuesta dice se desplaza a la derecha al añadir un catalizador un catalizador no afecta al valor de las presiones parciales en el equilibrio lo que afecta es a qué velocidad si empiezas con cierto valor de presión y alcanza equilibrio a qué velocidad alcanza ese equilibrio es lo que afecta un catalizador pero no afecta el valor que va a alcanzar el valor que vas a llegar en el equilibrio para las tres presiones parciales de estos tres componentes esto no es cierto la respuesta correcta es la C es la C